Bueno, la situación es El primer problema del matrimonio 2 El tema de los colegios El tema de los colegios Son los colegios que es difícil Y no se le va a pagar la vida Y ellos cobran por tres Y tienen un plato de limón Que a los colegios Están bastante fuertes Pero esto es un objetivo Y después de la De la otra colegio También Necesitan cobrar un poco Para pagar el dinero de su comida Sus cuentas Y bueno Pasan tiempos Y pasan los cinco milagros Y no, 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 no Todos los empleados Están en la misma situación El problema es la demora en los pagos El problema es la demora en los pagos Que nunca De parte de la empresa No trataron de solucionar Bruno, han tenido oportunidad De hablar con la gente De la empresa ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí Tuvimos oportunidad De hablar Y siempre dijeron Que iban a tratar De la comunidad Hasta ahora Hace dos o cuatro meses Y nos acomodaron En esta oportunidad ¿Cuentan con el apoyo Del gremio Como fue la vez anterior? Sí, sí Ahora está uno De los delegados Uno del ministerio La idea es Mantenerse Con esta medida De fuerza Hasta que se resuelva La situación Sí Todos los chicos De Sereno Me dijeron mucho Que vamos A estar así Hasta que reciban la plata Que tengan la plata En un negocio Es posible hoy Porque La cuenta Que se espera Y obviamente Que tiene que tomar Y bueno Seguirá así Hasta que Confirme Si van a pagar El tiempo Porque Hace cuatro meses Estamos así Y nunca Estamos conmigo ¿Cuántos son los empleados En este momento Que están realizando Esta medida de fuerza? Que están en esta situación? En este momento Somos Diez Y Más tres Todos están Adhiriendo A la medida de fuerza Sí 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 Todos Estamos Estamos Lo mismo Bien Se van a quedar Ahí en el lugar Van a permanecer En estado De alerta Digo ¿Cuál es la idea? ¿De qué manera Van a organizar Esta protesta? Sí Sí Vamos a estar Está en el mail Y no van a entrar Ahí Y no van a entrar Ahí hasta que No No haya Ni su tiempo Bruno Te agradecemos Muchísimo Por estos minutos Por supuesto Que vamos a estar Siguiendo de cerca Toda la situación Estaremos en contacto Con ustedes En forma permanente Bien, bien Muchas gracias A disposición Que tengas buen día Igualmente Hasta luego Bueno Bruno Es uno de los trabajadores De las 110 viviendas Que se construyen En nuestra ciudad Otra vez El mismo problema Que en realidad Nunca terminó Son cuatro meses De reclamos permanentes Para que la empresa Pague En tiempo y forma Y no lo está haciendo Hoy Ya prácticamente A mitad de mes Todavía no han cobrado Y por supuesto Que la gente Trabaja para cobrar Necesita su dinero Allí tres Serenos Y diez Empleados de la construcción Son los que realizan Un paro Por tiempo indeterminado